De acuerdo con información revelada recientemente, la actriz Patti Navidad salió del hospital en Interlomas, donde ella se encontraba internada desde hace varios días. Tras contraer la enfermedad mundial, Patti Navidad presentó complicaciones de salud. Esto se presentó mientras ella estaba grabando el programa Master Chef Celebrity. Según diferentes medios de comunicación, la salud de la actriz estuvo tan delicada que en un punto a ella sí la tuvieron que intubar. El productor de Master Chef Celebrity, Ángela Ponte, confirmó que Patti ya se encuentra en su domicilio, que ella se está recuperando de todos los días que estuvo en el hospital y que próximamente ella estaría regresando al set para seguir las grabaciones. Hace unos cuantos días atrás, en la plataforma de Twitter, apareció un perfil que afirmaba ser Patti Navidad. Esta cuenta se creó después de que la cuenta verificada de Patti fuese suspendida por no seguir las reglas que tiene esta plataforma. Antes de que suspendieran esta nueva cuenta, se lograron mandar algunos mensajes, como por ejemplo el que decía, si me salvaron las oraciones de ustedes, lo principal es Dios, ya estoy mejor, pronto les subiré un video. Gracias a todos por sus oraciones, estoy bien. Nunca dije que no creía en esta enfermedad. Hashtag, eres una mierda. A través del programa Ventaneando se dio a conocer que este perfil había sido suspendido ya que se trataba de una persona que estaba suplantando la identidad de la actriz. Linette Puente fue quien dijo que anteriormente Patti Navidad cerró su cuenta, porque ella así lo quiso y no fue porque la hubieran suspendido. Definitivamente en los medios de comunicación sí hubo varias versiones, de hecho Patti Chapoy dijo que la actriz hasta estuvo en terapia intensiva. Patti contó que la realidad era que Patti Navidad seguía en el hospital, que estaba en terapia intensiva y que ya llevaba más de tres semanas hospitalizada. Desde que comenzó toda la situación actual debido a la enfermedad mundial, Patti mandaba muchos mensajes en donde cuestionaba la enfermedad y en los que se expresaba en contra de la aplicación, de un medicamento en contra de esta. Mientras tanto, en el mismo set de televisión del programa Masterchef Celebrity, más integrantes dieron positivo a esta enfermedad, como por ejemplo Laura Flores. Hace unos días ella reveló que viajó a Miami para poder estar con su familia unos días. Cuando regresó, grabó un pequeño video en el departamento de Rey Grupero, regresó al programa y fue cuando dio positivo a la enfermedad. A diferencia de Patti Navidad, Laura ya cuenta con el esquema completo de aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial. A pesar de todo el escándalo que se generó, tanto por la postura de Patti Navidad como por su contagio, afortunadamente ella ya se encuentra en casa y al parecer su salud ya no está tan delicada. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.